Entonces, por la diferencia entre cualquier dieta normal y la dieta cetogénica, o sea, ¿por qué es una macrotendencia? Yo creo que es una macrotendencia número uno, porque los beneficios que tiene se pueden, además de que son evidentes, que ese es el máximo grado de verdad, la evidencia, además de que son evidentes los resultados y que rápido tú lo puedes comprobar, que eso es lo importante, que lo compruebes tú contigo y no nada más lo que dice la teoría, tú lo puedes comprobar que bajas de peso rápido, no solamente rápido, sino saludable, que se revierten enfermedades, que te sientes mejor que nunca, además de que se puede comprobar científicamente, o sea, esto no es una dieta de que, ah, como no como pollo, ya me siento un ser más consciente, más iluminado y más conectado con no sé qué, no, 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 a ver, aquí no es de que creo que estoy más iluminado, si yo estoy en cetosis, me saco sangre y ahí sale que tengo cetonas y que eso da más energía que la glucosa y que me da claridad mental, más lo moral y lo como yo me sienta, que no es que sea irrelevante, pero se puede medir, se puede comprobar, punto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video